Se ha creado un gel inteligente impreso en 3D que camina bajo el agua y agarra objetos y los mueve. La creación acuosa podría conducir a robots blandos que imitan a los animales marinos como el pulpo, que pueden caminar bajo el agua y chocar contra los objetos sin dañarse. También puede conducir a un corazón artificial, estómago y otros músculos, junto con dispositivos para diagnosticar enfermedades, detectar y administrar medicamentos y realizar inspecciones bajo el agua. Los materiales blandos como el gel inteligente son flexibles, a menudo más barato de fabricar que los materiales duros, y se pueden miniaturizar. Los dispositivos hechos de materiales blandos son fáciles de diseñar y controlar, en comparación con los dispositivos duros y mecánicos más complejos. Este gel inteligente impreso en 3D tiene un gran potencial en ingeniería biomédica, porque se asemeja a los tejidos del cuerpo humano que también contienen mucha agua y son muy suaves, y se pueden usar para muchos tipos diferentes de dispositivos subacuáticos que imitan la vida acuática como el pulpo. Este estudio se centra en un hidrogel impreso en 3D que se mueve y cambia de forma cuando se activa con la electricidad. Los hidrogeles que se mantienen sólidos a pesar de tener más del 70% de contenido de agua, se encuentran en el cuerpo humano, pañales, lentes de contacto, gelatina y muchas otras cosas. Durante el proceso de impresión 3D, la luz se proyecta en una solución sensible a la luz que se convierte en gel. El hidrogel se coloca en una solución de agua salada o electrolítica, y los cables delgados aplican electricidad para activar el movimiento, caminar hacia adelante, invertir el rumbo y agarrar y mover objetos. La velocidad del movimiento del gel inteligente se controla cambiando sus dimensiones, y el gel se dobla o cambia de forma dependiendo de la fuerza de la solución de agua salada y el campo eléctrico. El gel se asemeja a los músculos que se contraen porque están hechos de materiales blandos, tienen más del 70% de agua y responden a la estimulación eléctrica. Este estudio demuestra cómo las técnicas de impresión en 3D pueden ampliar el diseño y el tamaño y la versatilidad de este gel inteligente. Esta técnica de impresión 3D a microescala nos permite crear movimientos sin precedentes.